Canal UNAD TV en Red Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo Panel Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que es líder en tecnologías virtuales para América Latina estamos para televisión a través de Canal Institucional también estamos en nuestro canal UNAD y por supuesto en Canal Zoom soy Laura Puente y es un gusto estar con ustedes en esta nueva oportunidad hoy en nuestro programa hablaremos sobre la educación a distancia en Colombia y también en diferentes países del mundo y por supuesto el uso y la implementación de nuevas tecnologías para que este modelo educativo funcione de la mejor manera y es que precisamente cuando usted menciona estos países automáticamente se me viene a la cabeza el tema de la investigación son países en los que uno dice bueno en educación investigación va de la mano y muy de la mano Colombia ¿dónde queda en ese aspecto? ¿dónde queda en ese sentido? yo creo que alrededor del tema que tú propones hay un tema crítico que se llama el tema de la innovación porque podemos hacer mucha investigación digamos de carácter experimental para someter una serie de hipótesis pero si no somos creativos en transformar el proceso educativo y en esa innovación articulamos investigación como que de pronto andamos por un lado y dejando el otro lado suelto a mí me importa muchísimo que por ejemplo las oportunidades tecnológicas que está auspiciando el Ministerio de Tecnologías que está democratizando vayan acompañadas de soluciones innovadoras porque ¿qué sacamos con todos los estudiantes con tabletas y con cosas y con celulares si los profesores siguen dedicados a transmitir conocimiento y los estudiantes a prepararse para demostrar cuánto lo apropiaron y no cómo lo aplicaron y eso ¿para qué les sirve? entonces la investigación pues la tenemos que ligar a innovación por un lado y por otro lado a formación porque si el docente no entiende que su función no es transmitir sino es innovar e ir recreando entornos de aprendizaje y eso exige algún tipo de investigación diferente a la investigación experimental que es una investigación muy orientada a la acción muy orientada al mejoramiento continuo, a la gestión de calidad pues estaremos dejando desapuntaladas cosas fundamentales en el sistema Ahora que usted menciona el tema de la innovación recientemente salió un informe del Banco Mundial, Doctor Leal en el que decía hay muchísimos empresarios en Latinoamérica pero son pocos los que son innovadores en Colombia el asunto es grave el 94% del empleo formal en Colombia lo generan pequeñas y medianas empresas aquí no tenemos grandes empresas y esas pequeñas y medianas empresas de acuerdo con los últimos análisis que se han hecho no utilizan las tecnologías nosotros tenemos empresas altamente artesanales históricamente artesanales las que más utilizan el internet veíamos en un estudio hace algunos días aquí en la universidad lo dedican fundamentalmente a acciones de tipo contable financiero pero digamos para la posibilidad de la innovación para la posibilidad de transformación de procesos productivos son muy pocas las que lo están haciendo el empresario colombiano necesita renovar también allí las condiciones del uso y manejo de estas herramientas como factor de productividad y de competitividad ¿qué decir del campo colombiano? exactamente lo mismo nosotros tenemos grandes extensiones de tierra grandes posibilidades de tener cultivos muy competitivos a nivel mundial que le darían el sentido real a esos tratados de libre comercio que tenemos hoy pero la verdad es que la explotación del campo colombiano sigue siendo los referentes del siglo XIX y mediados del siglo XX y allí no hemos avanzado mucho más entonces le vienen a comprar 20 mil toneladas de carne a Colombia mensualmente y no tenemos cómo producirlas ¿sí? entonces ¿dónde está el tratado de libre comercio? si ese es un ir y venir de opciones de mercancías de un lado para el otro pero nosotros nos invaden los otros países que tienen una brecha de competitividad muy fuerte mientras nosotros en nuestro aparato productivo no somos ni siquiera medianamente competitivos doctor Galvis ¿cómo renovar esas herramientas? y ahí mismo preguntarle ¿qué papel debe entrar a jugar el Estado colombiano? yo creo que hay que atacar esto desde múltiples frentes por un lado con políticas que favorezcan este tipo de digamos renovaciones por otro lado con capacitación desde los distintos sectores porque la educación para el trabajo tiene mucho que decir pero la educación abierta tiene mucho que decir la educación universitaria y la formación digamos de doctores pues estamos en mora de reforzarlas pero además de eso hay que lograr que las infraestructuras como que permitan hacerlo porque si la gente tiene que venir para hacer toda la capital pues es difícil pero si nosotros logramos crear redes de gente que participe en creación y recreación de conocimiento si logramos que esos médicos que están distribuidos en zonas rurales haciendo sus prácticas a través de los celulares y a través de cosas se mantengan al día y puedan hacer comunidades de práctica interesantes si logramos que los maestros participen en digamos tenemos iniciativas que los ayuden a ellos a mantenerse muy al día pues no estaremos dependiendo de que la institución o de la institucionalidad educativa sea la que haga todo sino estamos creando ambientes de aprendizaje muy a tono con lo que tenemos hoy en día claro un asunto pendiente entonces vamos a unos cortes institucionales regresamos después del corte escríbanos estamos en twitter en arroba universidad unata ahí estamos dispuestos a responder todas sus dudas y también todas sus sugerencias y también tenemos nuestro email de la universidad educación.desarrollo arroba unad.edu.co ya volvemos formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible donde estés la unad ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos el mundo de hoy no tiene fronteras unad la universidad donde estés canal unad tv en red muchísimas gracias por continuar con nosotros hoy hablando sobre educación a distancia en Colombia y en el mundo y precisamente doctor Leal hacia dónde va ese modelo educativo empecemos hablando de Colombia bueno yo creo que todo depende muchísimo de la manera como se puedan construir políticas de Estado sobre educación no políticas simplemente de gobierno políticas de Estado donde la trazabilidad de la política permita que haya una secuencia en términos de programas de proyectos a los que se le apliquen importantes recursos yo creo que Colombia hoy además del problema de calidad tiene un problema de cobertura tiene un problema de exclusión educativa muy alta y tiene un problema de pertinencia de ofertas de acuerdo con las condiciones de las regiones para que favorezcan el desarrollo de esas mismas regiones entonces en esa lógica Colombia tiene que estar inmersa también en una dinámica que tiene hoy la sociedad planetaria y es entender que la educación a la que estuvimos acostumbrados del siglo XII al siglo XX empezó a cambiar empezó a desafiarse y eso significa transformar muchas cosas lo primero que tendrá que transformarse es los actores básicos del sistema porque si no se transforman las personas es muy complicado transformar lo demás y esa transformación es una transformación de mentes decía Einstein la mente es como un paracaídas si no se abre no sirve para nada entonces hay una invitación a que esas mentes sobre todo de quienes ejercen liderazgo educativo ayudan o coayuvan la construcción de política educativa sean más abiertas y entre ellos unos actores fundamentales pues son los docentes los docentes de todos los niveles las mismas estructuras con las cuales se conjuga el desarrollo de la educación a través de un vehículo que se llama el currículo es también necesario y menester evaluarlo para transformarlo y dejarlo al servicio no solamente de intereses colectivos sino de intereses sociales muy especiales entonces esto significa que el escenario colombiano tiene una gran oportunidad también lo decía Einstein fíjese las crisis sirven para crear las grandes oportunidades entonces a veces cuando usted oye crisis algunas personas van y dicen estoy desde la mesa de crisis no debería llamarse la mesa de oportunidades y en ese escenario de la mesa de oportunidades Colombia tiene unas muy buenas muy grandes ojalá en esta oportunidad no nos quedemos del bus y hagamos una conciencia colectiva sobre el valor que tiene la educación y sobre las necesidades de transformación a partir de una lectura precisa de esos problemas estructurales que ella tiene como sacar provecho de esas crisis que menciona el doctor leal para que se conviertan en oportunidades yo diría que por un lado no hay que tenerle miedo a las crisis hay que participar en la solución y por otro lado hay que concertar muchos esfuerzos en la medida en que uno piensa que uno es el que lo tiene que resolver muy probablemente se frustre pero cuando yo encuentro que yo sabiendo las fortalezas mías y las que tiene fulanito y las que tiene el otro y como entre nosotros podemos hacer sinergias y podemos generar soluciones creativas muy probablemente logremos capear las crisis y entonces lo que nos vuelven son oportunidades de crecer aumentando lo que tenemos y aprovechando relaciones internas y externas entonces ese networking yo creo que es muy importante por otro lado un pensamiento y una visión muy positiva si nosotros tenemos claro qué es el tipo de país el tipo de solución que queremos si sabemos qué es lo importante más que lo urgente muy probablemente podremos atacar esto de las crisis además que con ese tipo de pensamiento serviría para absolutamente todo ¿no? si yo creo que desde la educación se pueden jalonar muchas cosas ¿cierto? y sobre todo la Colombia que seguramente todos soñaremos y soñamos hoy es una Colombia en paz una Colombia perdurable una Colombia próspera competitiva donde haya mucha justicia social mucha inclusión en todos los niveles y sentidos y eso indudablemente se logra cuando la educación toma un valor real dentro de este tipo de sociedades ¿sí? sí y desde allí hay una invitación entonces a la innovación ¿sí? hay una invitación a la transformación hay una invitación a la renovación ¿sí? innovación transformación renovación son elementos que indudablemente como referentes de un sueño de país tenemos que empezar a buscar como lo dice el ingeniero Álvaro Calvis con una condición fundamental y es entender que entre todos podemos hacer una muy buena construcción de país no para los que estemos hoy sino para los que vienen Ingeniero Galvis ¿cómo está Colombia en este momento en materia de educación a distancia frente a otros países? yo diría que depende del referente con el cual nos contrastemos porque nosotros tenemos un gran potencial como decía el doctor Leal esto no es solamente un problema de la UNAD resulta que en este país todas las universidades hoy en día están no solamente pensando que tienen que ponerle tecnología al negocio sino que tienen que flexibilizar el negocio con tecnología entonces lo que comenzó siendo una decepción hoy en día comienza a ser como un patrón usar tecnología para ayudar a que la gente aprenda mejor a que la gente haga esto entonces aquí somos muy creativos lo que no somos es muy digamos estratégicos en lograr cosas porque pensamos que contener el chispazo es suficiente y además del chispazo hay que ponerle mucho empeño hay que ponerle mucha gana hay que concertar muchas cosas y ahí es donde de vez en cuando si no logramos articular las políticas con las oportunidades con las capacidades para salir adelante muy probablemente nosotros pues no vamos a superar si nos comparamos con los países que están por debajo de 63 estamos muy bien pero si miramos en los que están en los 62 para arriba pues tenemos que ver qué es lo que hace la diferencia y dónde está nuestra ventaja competitiva hay ciertas cosas que nosotros tenemos únicas entonces en esos temas tenemos que asegurarnos que solo nosotros podemos agregar valor ponernos a trabajar en temas donde el conocimiento ya está cuando pudiéramos construir sobre eso como que no tiene mucho sentido entonces trabajar con la estrategia es muy importante en este proceso de ser más competitivos y salir adelante vamos a unos cortes institucionales regresamos después del corte escríbanos estamos en twitter en arroba universidad unata ahí estamos dispuestos a responder todas sus dudas y también todas sus sugerencias y también tenemos nuestro email de la universidad educación.desarrollo arroba unat.edu.co ya volvemos en cualquier parte del mundo no importa la edad si eres joven adulto o adulto mayor puedes formarte en la unat con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional maestría o doctorado ingresa a www.unat.edu.co y matriculate ya unado educación para todos con calidad global canal unat tv en red y en su concepto como investigador cuáles son esos aspectos ese valor agregado si lo queremos decir de esa forma tal y como usted lo mencionaba cosas aspectos que nos hacen únicos cuáles serían yo diría que por un lado conocimientos locales los problemas locales nadie nos los va a poder resolver desde afuera entonces nosotros decidimos que vamos a asociarnos con las regiones y entonces la misión por ejemplo social de la universidad se convierte en un insumo para comenzar a generar conocimiento y comenzar a producir soluciones eso verdaderamente es un potenciador increíble quien puede trabajar pedagogías problemáticas alrededor de problemas auténticos regionales sino nosotros ahora si atacando esos problemas nosotros usamos tecnologías de punta y usamos lo que aquí hay en este país que es una capacidad humana increíble y logramos retener muchos cerebros que de otra manera se van a buscar a otro lado oportunidades yo creo que aquí se pueden hacer cosas muy buenas pero toca hacer que quienes tienen los recursos quienes están formando las políticas quienes tienen los problemas y los que tenemos la voluntad de ayudarlos a resolver trabajemos juntos para salir adelante Doctor Leal y es que precisamente ahí nos surge otro punto el tema de mentes brillantes que se van del país y definitivamente no retornan entonces van y enriquecen a otros países si ocurre ocurre con mucha frecuencia ese es un problema grave porque Colombia a pesar de tener tantas posibilidades de esas posibilidades y potencialidades no genera oportunidades para su gente decía Yuta Keuchi el principal sociólogo colombiano que no era ni sociólogo ni colombiano porque era matemático y japonés de la Universidad Nacional de Colombia enseñaba cálculo diferencial y todos los cálculos que un colombiano frente a un japonés es más inteligente pero dos colombianos frente a dos japoneses los dos japoneses hacen mucho más que dos colombianos juntos esa es una condición que indudablemente nos limita muchísimo porque no hemos aprendido a trabajar en equipo a poner las potencialidades de uno y de otro al servicio de una causa común y eso también creo yo tiene que ver con la condición con la cual hoy Colombia no logra grandes impactos de los resultados de su ejercicio educativo porque más que las pruebas pisa finalmente que al fin y al cabo es una escala sobre un nivel de conocimientos se trata es que la educación forme mejores personas forme mejores ciudadanos forme personas personas que tengan una capacidad solidaria para poder desarrollar esas oportunidades que permanentemente aparecen en las regiones nosotros por ejemplo hoy estamos impulsando un programa de UNAD en la Unión Europea con la Cancillería y con la Embajada en Bélgica con la Unión Europea para que muchos colombianos que están allí haciendo programas de doctorado o de maestría se incorporen al ejercicio de esta universidad que como no tiene dificultades de espacio y de tiempo sean parte de ese cuerpo académico que de alguna manera también retribuya desde allá desde donde están al país haciendo ejercicio académico investigativo con la gente que tenemos acá y eso es una estrategia un primer paso si lo decimos así para que esas mentes brillantes se vuelvan tal vez como va a captar un poco pero ¿qué más se tiene que hacer? o sea ¿qué otro tipo de cosas tienen que tener en cuenta o se tienen que estar teniendo en cuenta para que eso no continúe pasando? bueno indudablemente esa sería más bien una pregunta para un candidato a la presidencia de la república hacerlo desde aquí yo creo que las iniciativas desde las universidades públicas pueden ser muchas porque indudablemente tenemos un escenario que se llama el sistema universitario estatal que podría en conjunto recoger muchos de esos cerebros siempre y cuando tuviera la capacidad financiera para repatriarlos y pagarles lo que están ganando allá porque seguramente vendrían con gusto al servirle al país muchos de esos talentos colombianos que se han ido a servir a otro tipo de sociedades ahora hablemos del mundo de la educación a distancia pero precisamente en el mundo ¿cómo están avanzando los diferentes países en esta materia? yo creo que hay una serie de cosas muy interesantes por ejemplo yo no sé si usted ha seguido lo que se llaman los MOOCs que son los ambientes en línea masivos imagínese un curso donde usted tiene 120 mil 300 mil estudiantes en todo el mundo eso como que al principio le sonaba a uno carreta pero cuando uno ve que las grandes universidades le están apuntando a eso que las grandes organizaciones le están apuntando a eso uno se pregunta ¿pero por qué? pues hombre porque tienen un conocimiento que quieren compartir que no se le quieren quedar dentro de las cuatro paredes y que lo que importa no es diseminar el conocimiento sino que la gente haga algo con eso entonces en ese esquema por ejemplo uno pudiera decir que se debe venir una democratización a gran escala de conocimiento y entonces nos toca pensar cuál es el rol de las universidades en eso yo diría que si aquí tenemos un capital humano tan valioso deberíamos pensar qué es lo que ese capital humano nos permite a nosotros proyectar hacia el mundo de tal manera de tal manera que el mundo se entere que aquí no solamente sabemos sumar restar multiplicar y dividir que eso lo sabe todo el mundo sino que aquí tenemos conocimiento muy especial que a través de MOOCs y cosas de esas podemos hacer pero si no fueran los MOOCs yo diría que hay muchas otras cosas muy relevantes por ejemplo el doctor Leal hablaba de qué hacer nosotros en la educación inicial imagínense lo que puede ser educación inicial que ahorita es como uno de los grandes temas del país educación de 0 a 6 años donde nosotros le pongamos tecnología para preparar a los maestros y a las madres comunitarias que van a estar en ese tema cómo sería si nosotros mucho de lo que hace por ejemplo el SENA en ciertos sectores lo democratizamos a través de tecnología entonces si le entramos a las tecnologías disruptivas que son aquellas que rompen con la manera de hacer las cosas muy probablemente podemos producir un cambio y el know-how que tenemos en instituciones como la UNAD y en otras que son líderes en esto yo creo que es 100% aprovechable ahora y hay algo que traigo pues acá a la mesa de manera muy breve porque ya se nos acaba el tiempo vemos todavía cuando por ejemplo está un niño jugando con el celular o con el computador la mamá diciéndole no es que llevas mucho tiempo pegado en ese aparato por favor quítate y entonces bueno realmente la mejor manera de aprender en cualquier etapa de la vida es jugando cierto la lúdica siempre va a ser un referente importante para fomentar el aprendizaje significativo es decir darle valor a lo que se está aprendiendo pero también esa mamá muchas veces tiene temores tiene temores porque así como la red internet se utiliza para cosas realmente valiosas también puede ser mal utilizada y de hecho se da permanentemente entonces la relación la relación entre el uso de la tecnología y el proceso formativo el primero tiene que ser el fin la tecnología tiene que ser el medio cierto y la tecnología como herramienta también puede crear adicciones uno ve niños que son todo el tiempo jugando al muñequito eso indudablemente no le genera ningún valor agregado simplemente a desarrollar cierto tipo de habilidades manuales y seguramente de tener ciertas habilidades mentales para poder jugar a la guerra con su aparatico si eso fuera parte de una distracción está bien pero si es parte de una constante indudablemente esa mamá tiene que preocuparse el aparato educativo tiene que preocuparse y desde allí pues afortunadamente los niños tienen una mente esponja que no tenemos los adultos la mente esponja es enrutemos la posibilidad de aprendizaje desde múltiples perspectivas a los adultos nos tienen que realmente explicar muy bien para qué nos sirve aprender eso para que le tomemos motivación y de alguna manera nos incorporemos de manera entusiasta en la absorción y comprensión de un conocimiento entonces esas lógicas de las tecnologías hay que planificarlas no pueden ser generación espontánea no puede ser simplemente que porque yo di la tableta o porque le entregué a todo un colegio una cantidad de equipos de cómputo con eso ya cambió la educación para nada para nada detrás de eso el know-how el core de todos esos procesos está referenciado en la planificación educativa que se haya hecho detrás para darle un sentido y un uso correcto a ese tipo de tecnología señores muchísimas gracias por sus apreciaciones le agradecemos al ingeniero Álvaro Galvis Panqueva por habernos acompañado en este espacio muy amable con mucho gusto a usted también doctor Jaime Alberto Leal Afanado rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con todo gusto Laura a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva oportunidad recuerden usted estaba viendo UNAT Educación y Desarrollo Panel Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia esperamos sus preguntas en educación.desarrollo arroba unat.edu.co hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!